hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a un nuevo vídeo una nueva receta recetita que me pidieron cuando les publique por primera vez este que hice este pastelito bueno yo lo voy a llamar así no sé cómo lo llamen ustedes tal vez tarta no sé este o pay pero para mí pay de manzana es otra cosa y yo voy a llamarlo a pastel de manzana que es muy fácil no requiere demasiados ingredientes y bueno entonces estoy ahora grabando con la luz artificial porque ya es de noche pero esto no le cambia los ingredientes ni el sabor al pastel verdad y bueno ya pueden ver los productos que vamos a necesitar esta receta la encontré en el lituano y la modifique muy muy poquito realmente y bueno entonces les cuento necesitamos 100 mililitros de aceite o medio vasito de aceite si no tienen aceite pueden usar 100 gramos de mantequilla la tienen que derretir y enfriar un poquito antes de usarla digamos así y si al revés si no tienen la mantequilla pueden usar medio vaso de aceite o 100 mililitros de aceite necesitamos también crema voy a utilizar esta crema de al pura un par de un par de cucharadas de esta crema o de la que sea de su preferencia verdad este también obvio necesitamos un poco de panela ahí se me está cayendo un poco de canela también necesitamos a polvo para hornear yo voy a utilizar este el que sea que tengan luego una vaso y medio de harina tres huevitos también lo que yo le agregue a la receta es medio vaso de leche un poquito puede ser un poquito más luego si son ustedes igual este que no les gustan pasteles demasiado empalagosos o demasiado dulces pongan medio vaso de azúcar un azúcar blanco blanco un poquito más si les gustan los pasteles dulces entonces un vaso necesitamos también un poquito de azúcar mascavado o azúcar moreno yo lo tengo en esta presentación así que voy a utilizar tres o cuatro sobrecitos de azúcar o serían más tres cucharadas o cuatro cucharadas de azúcar moreno o mascavado y necesitamos manzana depende del tamaño de la manzana o también de cuánta manzana quieren tener en su pastel yo voy a usar dos estas son bastante grandes y realmente con dos es más que suficiente no más que la tienen que cortar en trocitos muy delgaditos digamos así si tiene manzana chiquita usen más manzanas y creo que eso es todo no se me olvida nada y lo primero que vamos a hacer si vuelvo a repetir si ustedes van a usar mantequilla entonces derritan la 100 gramos de mantequilla y déjenla enfriar si no pues el siguiente paso va a ser el primer paso para ustedes van a tener que batir los tres huevitos con medio vaso o un vaso si les gusta les gustan pasteles más dulces entonces con medio vaso de azúcar blanco hasta que se triplique realmente el tamaño digamos de de lo batido digamos digamos que así verdad es decir que tengan más más masa o cómo llamarlo este que al principio y bueno ya batí los huevos como pueden ver la cantidad de huevo batido con azúcar pues se triplicó más o menos digamos parece espuma así amarillenta ahora voy a echar medio vaso de aceite o 100 gramos derretidos de mantequilla como les mencioné al inicio y también una cucharadita de aceite a polvo para hornear aquí está mi cucharadita y obvio voy a batir de nuevo ahora siguen otros ingredientes vamos a poner dos tres cucharadas de crema de su gusto la que compren siempre y como dije yo le agrego medio vasito de leche y voy a batir y luego va a seguir la harina de harina aquí está mi harina vamos a enlistar un vaso y medio y obvio también tenemos que batirlo todo y bueno como ya tengo lista la masa como pueden ver ya corté mi manzana la corte así que no sé ni cómo se llama esto ni siquiera en mi lengua materna pueden cortarla también en cubitos ahí sí creo que van a estar a más de dos manzanas a los más cuatro para cubrir la superficie como yo la corte así no necesito tanta manzana y la voy a ahora mezclar con canela más o menos una cucharada o bueno la cantidad que ustedes gusten y unas tres cuatro cucharadas de azúcar amascabado o bueno en mi caso serían tres cuatro sobrecitos y bueno ya aprendí a mi horno se está calentando lo tienen que precalentar a 180 gramos y bueno entonces voy a mezclar ahora la manzana con la canela y mi azúcar más bueno como pueden ver aquí ya tengo mi masa lista mis manzanas listas y también aquí tengo mi recipiente siempre se me olvida comprar un recipiente normal pero bueno usé un poquito de mantequilla como pueden ver pueden usar un poquito de aceite para embarrar para que no se pegue tanto digamos así o bueno si tienen un recipiente muy bueno pues no necesitan nada de esto y bueno entonces ahora lo que voy a hacer es echar la masa que acaban de ver y voy a poner muy bonito las manzanas con canela y azúcar aquí está mi pastelito de manzana ahora lo voy a meter al horno y dependiendo de su horno tiene que tenerlo en el horno este de unos 40 minutos a una hora pero tiene que llegar con un palillo o con con un este con un cuchillo por ejemplo después de yo les recomiendo después de unos 35 minutos checar si ya está listo o si le falta poco o mucho para que sepan este para que no lo dejen por ejemplo por una hora si realmente no es necesario si en su horno este se coce en menos tiempo así que bueno ahora lo voy a meter al horno ya precalentado a 180 grados y bueno aquí está mi pastelito recién salido literalmente del horno no se imaginan lo rico que huele tengo que esperar a que se enfríe para poder este para ver este más bien si lo puedo sacar de este recipiente porque no todos mis pastelitos quieren salir de este recipiente si no pues no pasa nada de todos modos este pastelito es nomás para la familia no como dicen y bueno realmente es muy rápido muy rico no requiere demasiados ingredientes o ingredientes muy raros que tal vez no siempre o no todos tienen o tenemos en casa y bueno si hacen este pastelito este panecito este esta tarta o lo que sea como sea que la llamen o lo llamen por favor compartan conmigo sus fotitos y obvio pues que díganme qué tal les pareció si les gustó a ustedes a sus familiares o sus amigos con quien sea que lo coman y gracias por ver suscríbanse a este su canal compartan este vídeo les mando muchas veces y abrazos me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo buen provecho bye y